Llegó el momento, yo creo que ya estamos preparados, estamos bien. Yo creo que llegamos en un momento lindo para jugar. Muchachos están entusiasmados con que comience, estaban medio ansiosos, pero ya, como decís vos, ya es la hora de largar y bueno, estamos, tenemos lo que tenemos. Se nos fueron algunos chicos importantes, el último que se nos fue Orellano. Y bueno, incorporamos otros jugadores también que son importantes. Así que estamos bien, estamos bien y confiados. Se nos fue el Tobiano, la verdad que fue inesperado porque venía, hizo toda la temporada con nosotros y bueno, hace 15 días lo vinieron a buscar, un equipo de Santa Fe, de Amtron. Y bueno, la oferta le convino a él, al club, y bueno, mientras sea para mejor, como yo le digo, yo trabajo para que ellos mejoren y me alegro cuando suceden estas cosas. Y bueno, le llegó el turno de partir después de muchos años al Tobiano, le deseamos lo mejor y bueno, incorporamos otro jugador en el supuesto que ya tuvo un paso por acá, por Peñarol y que es de vasta experiencia, digamos, acá en el fútbol, en Cordobés y varias partes así de afuera también que estuvo jugando internacionalmente, que es Damián Solferino. Y bueno, más algunos chicos que tenemos ahí nos vamos a acomodar. La intención nuestra es ser protagonista. Como le digo siempre a los muchachos, nosotros no estamos para probar, sino para ser protagonista. Creo que tenemos equipo para ser protagonista. Los equipos que conforman nuestra zona, yo creo que son equipos fuertes, se preparan también para este torneo de la mejor manera, tanto Junior como los dos equipos de allá de Mortero. Son rivales de cuidado, con quien ya lo enfrenté yo en otra ocasión y siempre se han preparado y tienen jugadores de mucha jerarquía. Y bueno, nosotros también, nosotros nos preparamos, como te digo, de la mejor manera. Y la idea nuestra es ser protagonista. ¿Cómo te imaginás el partido del domingo? ¿Lo ideal sería arrancar con el pie derecho, ya sea una victoria, por supuesto? ¿Un empate también sirve? Mirá, yo creo que ellos también están ansiosos por que empiece esto, ¿no? Porque ya comenzó, digamos, el torneo y nosotros recién una semana después vamos a conversar. Tienen la misma expectativa nueva, hicieron buena incorporación. Yo creo que nos conocemos bastante porque tanto ellos como nosotros nos espiamos. Sabemos qué es lo que incorporaron ellos y ellos saben cómo jugamos nosotros. Yo los conozco a Daniel, a Mira, les deseo lo mejor, un buen técnico, un técnico joven que forma equipo para jugar. Y nosotros también, nuestro equipo no sale a esconderse, a meterse atrás ni a especular. Así que va a salir un lindo partido. Yo creo que la gente que vaya va a salir contenta porque va a haber un buen partido de fútbol. Gracias. 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 Gracias.